... Sí, un acontecimiento que costó tres años de algo de laburo para que empiece la exploración en la vaca muerta mendocina, para saber si tenemos vaca muerta acá, van a faltar algunos meses, pero había que empezarlo, hay que acordarse que en el país comenzó vaca muerta hace diez años más o menos, y en Mendoza no había empezado, o sea que este es un día simbólicamente importante, ahora hay que esperar que trabajen, que los trabajadores cumplan con su tarea, y dentro de unos meses ver si tenemos petróleo bajo. Es lo que esperan los geólogos, lo que nos presentaron hoy los de YPF, pero como ellos dicen, siempre puede haber algún imponderable, pero para tomar escala ahora en esta etapa son dos los pozos que van a hacer, el que está a espaldas mía y uno que está al costado, pero si llega a andar bien, la etapa siguiente son 192 pozos, con lo cual eso significaría en el tiempo una inversión de 1.500 millones de dólares o algo por el estilo, con muchísimo empleo. En estos dos pozos trabajan 80 personas directos, con lo cual sacar la cuenta de cuántas personas trabajarían, más los indirectos. En esta etapa, por suerte comenzaron, como te dije, y ahora hay que esperar a ver si los resultados terminan siendo los mismos que en los papeles. Sería eso, como vos estás planteando, primera etapa es cómo se frenaba la caída que veníamos, que era una caída muy pronunciada, se frenó, y el desafío para el futuro inmediato es que este te diría que es el más importante, porque si tenemos vaca muerta en Mendoza, la actividad que viene acá puede volver a hacer para toda la provincia y para Malargue en particular, nuevamente, una zona petrolera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!